Otra rutita más de los jubiletas. Vamos a ver qué nos cuenta hoy nuestro colega Ignacio de esta estupenda ruta. ¿Qué nos vas a preparar? Buenos días, pues hoy tenemos una ruta que vamos a recorrer las dehesas de Cabanillas y de la Navalafuente. Dos dehesas de las más emblemáticas de esta zona. Ah, estupendo. Vamos a salir de aquí, de Venturada. Venturada. De Venturada. Vamos a ir primero hacia Redueñas, o sea, tiramos hacia el este. Pasaremos cerca de Redueñas, ahí tiraremos para el norte, cogeremos Cabanillas, veremos toda la dehesa de Cabanillas y vemos a Navalafuente, donde recorreremos también su dehesa y bajaremos hacia casi Guadaliz de la Sierra para volver aquí a Redueñas. Una ruta de 36 kilómetros, 600 y pico metros, muy tranquilita, mucho, mucho, no es pista, son caminos antiguos muy bonitos, muy cerrados entre árboles. Vale, interesante y tranquila. ¿Hoy tenemos algo de historia? Hoy no tenemos historia, salvo la que contemos nosotros. Hoy también se nos ha animado el señor don Juan Carlos, guaca para los colegas, que está aquí con nosotros y nos va a acompañar. Spielberg de Mountain Bike. Tus vídeos son espectaculares. ¿Producciones digitales? Hay que difundirlo mucho y que lo vea mucha gente y hacernos millonarios. A ver si se nos van a apuntar todos de aquí, es un grupo reducido de amigos que lo pasamos bien. Pero que luego hay que visionar el vídeo ahí, bueno, miles y miles de personas para que vaya metiéndose en la hucha esos... Hostia, eso podría ser un negocio. No, Ignacio, dentro del grupo de jubilados se porta bien, ¿no? Sí, 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 se porta bien. Ahora, que no os casque el rollo de la ruta, pero vas a escribir la ruta y se lo inventa todo. Buenos días, señores. Vaya día de suerte que vamos a tener hoy, ¿eh? Buen tiempo, no hay aire... Solo hace falta que la ruta no sea subiendo, ¿verdad? No, bueno, sería ya la hostia. Ahora sería ya... Bueno, a fullar y no echar gota. A disfrutar. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tú metiéndote con el ayuntamiento, que no ha hecho nada el pobre. Y el baricocele, mira que se ha metido con el baricocele. Y el baricocele, que es como tener... Me habéis leído mucho, pero hay palabritas que no sabéis. La salamandra sale después de que ha llovido, cuando está húmedo el terreno. Que es justo lo que... Coño, hoy. Después de las lluvias. No, hoy y todas... A lo mejor ya han salido después de las lluvias. Ya han desayunado. Las salamandras... Se entierran, tío. Están ocultas. La salamandra está con el sapo corredor. Esta es para otoño. Sapo corredor, bufo, bufo. Bufo, bufo. Un día como hoy... Sapo corredor, bufo, calamita. Son del mismo... El sapo... El sapo común es este grande que vemos alguna vez. El que le besa... El que le besa si se convierte en príncipe. Es que las hembras son más grandes. Son las grandes. La sapa. La sapa. Se llama sapa, ¿no? Ese es el gentilicio, ¿no? Como el topo. La madre del topo quiere... El sapo cancionero es este... El sapo cancionero es este... El sapo cancionero es este... Es un bolero. El sapo cancionero, sapo de la noche. Es que a lo mejor... Canta, canta. A ver, yo me sé los animales de aquí. Todos los que hay en Sudamérica ya no los podrán. Ni te interesan, ni te interesan. Sí, pero si te interesan, pero no lo sé. Es un biólogo... Un sentido menos, local. Un biólogo local. No, es que yo... Como Félix, como Félix Rodríguez de la Fuente. Yo lo he visto. Que se la vez sabía del nuevo ibérico. Pero Félix era global también. Yo lo he visto. Era al asca, macho. Era al asca matarse. Sí, pero Félix cogía y sobre todo maníferos y a ver. Y el de las antenas es peña negra o regajo. Peña negra o regajo. El regajo. Félix lografica local. A tope, ¿eh? Es increíble, es increíble. Yo es que se les pasa... Habría que pagar por venir aquí. A ver, dile a Huaca que... Dile a Huaca, ahora dile a ver si se ha aprendido el nombre científico del sapo. ¿Cómo se llama el nombre científico del sapo? Este... Pero del corredor, no del común. Del común. Ah, del común quieres. Del común. Sapo... De... Cacienero. Bufo, bufo. Bufo, bufo. Bufo, bufo. Y el corredor es bufo, calamita. Calamita. El corredor. Claro, porque... El sapo común es el que veis habitualmente y tiene la pupila horizontal. La pupila. La pupila. No es redonda, es redonda por la noche, pero tiene la pupila horizontal. Ese es el sapo común y es más grande. El corredor la tiene vertical. Y es como un poquito verdoso. Dentro de ese rey es más pequeño. Y lo que hace es andar muy deprisa. No, pero eso no se come, ¿no? No se come. Hay que matarlo. ¿Verdad, Miguel Ángel? Porque yo he comido anca en la rana. Esos bichos hay que matarlos. Están hiper protegidos y son súper... Como dice Miguel Ángel, se mata y son súper... Y vuelta y vuelta. Y yo... Pregúntale... O sea, por ejemplo, lo que dice la gente en la noche más corta del año, el 24 de junio. Mentira. La noche más corta del año está entre el 21 y el 22 de junio, que es cuando cambia. No es San Juan. Lo que pasa es que tradicionalmente se celebra en San Juan, pero no es San Juan. Es el 21. Creo que te quieren joder el día, ¿eh, Juan? Tú que ya te habías hecho la idea de que era tu día, ahora vienen estos a joderte las marranas. Un día más largo. La luna, que la luna sabes que tiene una cadencia de 28 días, las mareas, las mareas también sabes que se van atrasando día a día. ¡Qué pasada! Hemos visto corzos. Esto ya más que una ruta se parece el programa de Fran de la Jungla. Ahora paso por ahí. Sí, y si no lo hacemos. Bueno, vale la pena subir aquí andando, ¿eh? Son 160 metros para llegar a esta cascadita que está bien, ¿no? Bueno, si no os gusta no hace falta que subáis. Ya la veis en vídeo. Pero, ¿qué estáis diciendo ver a los animales que ya han dormido, gacho? ¡Qué cabrón! En serio, te lo juro, ¿eh? Ver a los leones y a las... ¡Pum! Yo antes veía el telediario, y con el telediario me acababa dormido, pero no es realmente ni eso. Veía este Meárquez, y pone una serie chica a ti, que ahora es tan de moda, por lo visto las series chicas, que son todas de amor y churro y lujo, y yo en la música ya me he quedado dormido. Uno que se ha construido un barco para dar la vuelta al mundo, pero un tío con... Ah, sí, venía el otro día, con 70 y muchos años ya. O sea, cerca de los que tienes, bueno. Este es el viaducto del ave. Sí. El que está en Soto el Real y en Soto. Soto, claro. Mira, el que está en Soto el Real y en Soto el Real. ¿Quiénes saben que están dos romanos ahí con nosotros? No, no, no. ¿Habéis, protestantes? ¿Sabes cuántos han triunfar? ¿Ne das por el culo que habláis? No, 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 no. ¿Fut availability en Soto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!